¿Qué bola, mi gente? ¿Qué bola, mi gente? ¿Estás listo para enterarte de las noticias de la farándula de Cuba? ¿Estás listo? Hoy estaremos hablando del mismísimo Jacob Forever. Estaremos hablando del Camel. Estaremos hablando del mismísimo Alexander Delgado. Estaremos hablando de Aleco Ignacio. Estaremos hablando de Yomil. Así que, si estás listo para enterarte las noticias, échate para atrás, acomódate, porque ya empezamos. ¿Qué bola, mi gente? ¿Qué bola, mi gente? Por aquí nuevamente, Urbano, Yuri DJ, trayéndote las noticias de la farándula de Cuba, que a ti, muchos que te gustan. ¿Qué bola? ¿Cómo está la cosa? Vamos a empezar el día de hoy con el mismísimo Yakuza, el cual le envía un gran mensaje a todos sus seguidores porque ya se encuentra nominado al video del año en los premios Lucas. Ah, ¿tú no me crees? Exclusiva de Urbano, Yuri DJ. Y hoy quédate, pero quédate hasta el final del video. Y recuerda, los likes. Los likes. Yo sé que tú te embulla mirando el video y se te olvida. Los likes. ¿Ok? ¡Vamos! Oye, me tiré el peinadito de Fry. Oye, mi gente, pasé por aquí para decirle que estamos nominados en Lucas, el video más popular del año. Lo voy a dejar el enlace aquí para que deslicen hacia arriba y voten por nosotros, mi gente. Muchísimas gracias por el super apoyo que nos están dando y vamos a ir rompiendo los Yakuza. ¿Ya lo escuchaste? ¡Ya lo escuchaste! Palabras textuales del mismísimo titán de la agrupación Los Yakuza. Así que si tú sigues los Lucas, te pido de favor que le dejes tu voto. ¿Ok? Vamos con lo siguiente, que esta vez estamos hablando del camel, el cual fue partícipe de una gran directa que hubo ayer por Instagram, que tuvieron las redes activas y calientes. Y el camel no se quedó detrás. Y terminando el día, soltó una historia en su perfil de Instagram que retumbó en redes sociales. ¡Ah! ¿Tú no me crees? ¡Yo te la traigo aquí! ¿Qué dice? Dan risa todo el día hablando de mí y haciendo cosas por detrás. Pero ahorita, ahí se les va a acabar la fiesta. Tu único dolor de cabeza, no pueden verme ni la cara. Dime, ¿qué tú crees de esto? Dime, ¿qué tú crees de esto? Mira, en los comentarios de este video. ¿Ok? Vamos con lo siguiente, que esta vez estamos hablando del mismísimo Alexander Delgado, director de la agrupación Gente de Zona, que el viernes temprano estuvo diciendo una o dos o tres cositas por su perfil de Instagram. Y te la traigo. En exclusiva, de Urbano, Yuri DJ, y quédate hasta el final del video. Y yo sé que estás embullado con esto y quieres, pero por favor, déjame tu like. Déjame el like. ¿Ok? ¿Seguro? ¡Vamos! Mía, quería agradecerles por estos cuatro soldados en los cuales han participado ustedes. Ustedes han hecho posible de que estos cuatro conciertos en letra de otro se hayan cerrado con capacidad y quería darles las gracias. Así que nos vemos hoy en la noche que es nuestro último concierto que ya está vendido desde el miércoles, desde el martes. Así que les mando un beso y nos vemos hoy en la noche en letra de otro. Gracias por el apoyo. Un beso. ¿Ya lo escuchaste? ¡Ya lo escuchaste! Palabraste todo el mismísimo Alexander Delgado. Pero si pensaste que terminamos con Alexander, nada de eso. Porque en la tarde de ayer, viernes, Alexander hizo otro video y te explico que fue una explosión el concierto de Flamingo. ¡Ah! ¿Tú no me crees? Señoras y señores, estoy cansado de traerles buenas noticias y que ustedes no me crean. A exclusiva de Urbano, Yuri DJ y quédate hasta el final del video y recuerda dejármelo al like que yo sé que estás emocionado con el video pero por favor déjamelo al like. ¿Ok? ¡Vamos! Esto es todo los viernes. Viernes. Todos los viernes. Antes de show con Bebas Vera la más barata a la que yo le pago dos dólares. Dos dólares, ¿verdad? ¿Qué más barata? Dos dólares, mami. Dale. Ciudad C T ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que al parecer, yo no estoy afirmando nada, volvió con la mujer. ¡Volvió con la mujer! ¡Ah! ¿Tú no me crees? Porque yo te digo las cosas y tú no me crees. ¡Es exclusiva! De Urbano, Yuri, DJ. Quédate hasta el final del video. Y, ah, dueño, los likes. Te sigues embullando con el video. ¿Estás así, mira? Y no se te olvida de dejarme el like. ¿Ok? ¿Seguro? ¡Vamos! Ya lo viste. Ya lo viste. Yo te lo dije. En el mismo Rorroy. ¡Qué rico! ¿Verdad, Capapi? Le dieron una bienvenida. De lujo. Vamos con lo siguiente, que esta vez estamos hablando del mismísimo Aleco Ignacio Ley. Los cuales están recibiendo apoyo de todas las columnas del género urbano. Y esta vez estamos hablando de que tuvieron el apoyo del mismísimo Yomil. ¡Ah! ¿Tú no me crees? Y resultó que estos muchachos me han puesto un post agradeciendo al chulo y al mismísimo Yomil. ¡Ah! ¿Tú no me crees? Exclusiva de Urbano, Yuri DJ. Quédate hasta el final del video, ya tú sabes. Por consecuencia, los likes. ¿Ok? ¡Vamos! Quiero decir tantas palabras que seguro no digo ninguna. Estoy tan agradecido de la vida. Le doy todos los días de este mundo gracias a Dios por poner al chulo en nuestro camino. Gracias chulo por ti vamos dando pasos firmes. Gracias Yomil por ese apoyo tan grande que nos estás brindando. Por esos consejos de líderes, cosa que se ve poco pero se logra. Gracias Bodoki Manager por siempre confiar en nosotros. Ahora solo queda demostrar. Ya los viste, ya los viste. Palabras textuales de los mismísimos Aleco Ignacio. Señoras y señores, estos muchachos esperemos que no se desvíen del camino en base a los agradecimientos para que puedan seguir saliendo, mira, hacia adelante. Ok. Vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando de Jay, de tu favorito. Estamos hablando del hijo del mismísimo Jorge Junior, el cual está demostrando la calidad que tiene en la música. Ah, ¿tú no me crees? Te lo traigo exactamente aquí. Aquí. Si te espero a la misma hora de siempre Sabes que te quiero un caso en mi labio ambiente Ojo que no ven, corazón que no siente Y aquí están los cielos ante la gente Ya lo escuchaste, ya lo escuchaste. Señoras y señores, vamos a prestar mucha atención a este muchachito. Ok. Mientras tanto, si quieres localizarlo, quieres contactarlo, puedes encontrarlo aquí en Superfit de Instagram. Síganlo, denle buenos consejos, porque realmente tiene mucha calidad en lo que está haciendo. Ok. Vamos a lo siguiente que esta vez estamos hablando del mismísimo Jayco Forever, el cual ayer lanzó una clase de bomba en redes sociales que se fue de control. Ah, ¿tú no me crees? Exclusiva de Urbano, Yuri DJ y quédate hasta el final del video. Ok. Remember for me. Los likes. Ok. Vamos. Hola mi gente. A los medios de difusión. A la gente que siempre dan las noticias de todos los artistas, incluyendo a los youtubers con el mejor respeto que se merecen. Cuando hay artistas que les falta una mesa o dos mesas por llenar, para llenar el lugar completo, o tres, cuatro, cinco, las que sean, pues ustedes dan las noticias. Entonces, así mismo como van esas noticias, es importante que den las noticias buenas. Es muy lindo nosotros, los artistas, que nos apoyan también con las noticias buenas. Así que, estamos soldados en Tampa mañana. Antony, ¿qué bola va a hacer? ¿Estamos soldados? Sí o sí. Aquí a continuación le dejo el soldado. Mañana, Jacob Forever en Tampa. Gracias mi gente de Tampa. Ya lo escuchaste, ya lo escuchaste. Y te traigo aquí de lo que Jacob estaba hablando. Eso fue ayer en la mañana, donde estaba explicando que ya es sold out en Mojitos. Hoy, sábado, ya sabes, conciertos de Jacob Forever vendidos en su totalidad. ¿Ok? ¡Pero! No terminó tan simplemente. En la noche, bien tarde en la noche, Jacob Forever se fue loma abajo. ¡Ah! ¿Tú no me crees? Prepara papel y lápiz. Ponte a pensar, porque hay que ver con quién es esta lanzadera. Agárrate de la brocha que nos llevamos la escalera exclusiva de Urbano, Yuri DJ. Quédate hasta el final del video y los likes, los likes. ¿Ok? ¡Vamos! ¡Otraga que hay con! En persona, en persona, que ustedes me conocen a mí, yo tengo 21 años ya en esta, en esta, en esta tarea. En persona nos vemos y hablamos de lo que ustedes quieran hablar. No, pensajito no, que si fulano comentó, que si el otro no, no. No, por gusto. Eso es por gusto. El que me quiera decir algo, me lo diga en la cara. La tiradera que voy a sacar, no la vas a poder superar. Y es para unos cuantos. Sí, porque es para unos cuantos. Sí, porque ahora empiezas a buscar nombres para fulano, para mengano, es para unos cuantos. Hasta que el Capitolio se haga bueno, es para unos cuantos. Para que lo sepan, la tiradera es para unos cuantos. Unos cuantos falta de respeto, creyente, envidioso cada quinta. Son envidiosos cada quinta. Quedan una pila de tiempo haciéndose los cabrones, cogiéndose paso y no respetan trayectoria ni respetan nada. Respeten ya. Ustedes no tienen nada, ¿qué es lo que han hecho ustedes? Ustedes no han viajado a ningún lado. Son locales, como dicen Monarca. Y su música es local también. Mucho, mucho, pero mucho, demasiado que hay que están gritando, ¡ah! Quedándose sin gargantes y solo pegan los temas de la tampa. Ah, pero yo soy viajado, o sea, yo voy a dejaría a coraqueo y yo soy un metro tremendo, yo soy un pasteo, fula. Yo voy hasta a Jonte y todo. Ah, no sé qué. Tremenda huya a los maquis en las redes, como dicen cosas en las redes. Y cuidado que me monto dentro de un pique. Se van a quedar sin gargantes y no pegan un tema de esa tampa. Ay, ¿qué quiere decirte algo, ustedes? Que espere que suene el timbre a las 4 y 20 y nos esperamos que nos vamos afuera. Ah, mira la taja de la taja de la taja y nos vemos afuera. ¿Qué cosa es? ¡Dios! Pregúntale a los míos que estoy probado. Pregúntale al campo, Helio Aceri. Helio, el del paquete, caballero, este es el tipo que inventó el paquete, Helio, el que inventó el paquete en Cuba, Helio, aquí está metido. Uno de los que inventó el paquete, Helio, me apoyó muchísimo en mi carrera, coño, gracias, hermano, de verdad, de verdad, cuando no había malecón, ni ladura, ni suéltame la mía, ni ahora estoy en el bombo, ni toda esa cantidad de temas que se pegaron gracias a ustedes, mi público. Yo lo que estoy diciendo es que es un tema de tiradera para los descarados y para los envidiosos y para los oportunistas, que son unos cuantos. No nos lleguen hasta aquí y después hablamos. Es más, no hagan un malecón, no hagan un bailando, no hagan una gozadera, no... ¿Para qué vamos a estar mencionando temas? No hagan un tema de esa... de esa... No hagan un fenómeno así. Hagan un tema como el animal. Cuando ustedes hagan un tema como el animal de Eico, Freire y Alessandre, entonces hablamos. Ahí es donde voy a empezar a creer en la guapería esa de ustedes. Un tema como el animal que todavía, hoy por hoy, con el malecón, con... bailando y con todos esos temas que se han hecho que logramos separados, con todo eso, hay que seguirlo cantando en vivo. El animal, estoy hablando nada más del animal, son una pila, ¿quién eres? Ah, de bobería, salía. El Micha sabe de lo que estoy hablando, hay que calentar ya esta cantidad de... recoge kilos, brinca secas, recoge caos, húmeda, asqueante, cogiéndose para eso, haciéndoselo... Está bueno ya, ustedes no saben ni brincar una cerca. Ustedes se roban los pollos y no saben cómo brincar una cerca. Oye, son ladrones de pollos y no saben cómo brincar una cerca. No, pero es que, aunque el pollos me quedan, al final lo que se gane es la pluma. Oye, brinca una cerca. Hay que hacer un tema con eso. brinca la cerca. Luego me robé el pollo y lo que tú tienes en la mano que traigo una pluma, una pluma a hacer despeinada. Coño, titín, que así no, no, así no, así no, así no, así no. Están comiendo paloma en vez de pollo. Oye, los quiero mucho, mi gente. Ya, terminé aquí. Chao. Bendiciones. JF, el inmortal de Cuba para el mundo. El 17, tiradera por la cara. Los quiero, bye. Ya lo escuchaste, ya lo escuchaste. Pero si pensaste que habíamos terminado, mira, nada de eso porque el mismísimo Jacob lanzó terminando esa directa una historia que retumbó redes sociales. Ah, ¿tú no me crees? Agárrate nuevamente de la brocha que esta vez te volviste a quedar sin escalera exclusiva de Urbano de Urbano de Urbano, DJ, vamos. Todos los envidiosos, faltas de respeto, oportunistas y principalmente los pendejos que le encanta hacerse los guapos a través de las redes sociales van eliminados sin derechos a diálogo ni tregua. No les voy a hacer caso ni les voy a contestar ni dar pauta. Van bloqueados para siempre y ya nos veremos las caras frente a frente por ahí. Este mundo es bien chiquito, ¿ok? voy a escoger bien a los que anden enfocados para crecer y hacer música principalmente respetando la trayectoria de los demás. El 17 lo que hay para los envidiosos es tiradera y a partir de ahí no quiero huara con ninguno que no sea de verdad y a partir de ahí no quiero huara con ninguno que no sea de verdad y de mi clan. O somos amigos hasta que se seque el malecón o es fajado hasta que el Capitolio sea de guano. Esto se fue de control. ¿Ya lo escuchaste? ¿Ya lo escuchaste? Palabras textuales del mismísimo Jacob Forever tu papá el inmortal. Así que prepárate que el 17 se rompe la cosa. Así que ya sabes lo que tienes que hacer ¿verdad? Ya tú sabes que tienes que hacer. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Suscríbete. Suscríbete. Deja un like un dislike comentario bueno comentario malo siempre es constructivo. Te tengo el video. donde el único explota en contra de Jadal. Te tengo el video del cara a cara de Michelle Boutique con Jadal. Te tengo el video cara a cara del caneca y Jadal fajado pero fajado. ¿tú no me crees? Hoy entre las 9 y las 10 y media de la noche. Así que recuerda 9, 10 y media de la noche. Si no te da la notificación date un pase para que lo veas. ¿Ok? Como siempre les digo nos vemos ahorita nos vemos ahorita no me extrañes no me extrañes nos vemos ahorita nos fuimos. ¡Nos fuimos! ¡Suscríbete al canal!